En las calles de Perú ya manifiestan el síntoma claro de división que dejaron las pasadas elecciones presidenciales. Por un lado, los ciudadanos que apoyan a los resultados que dejaron como ganador a Pedro Castillo, y por otro, los que dicen que se cometió fraude y que respaldan a la derechista Keiko Fujimori. Lima fue el epicentro de concentraciones de ambos bandos. Miles de personas se congregaron para apoyar al izquierdista Pedro Castillo, mientras que rechazaban las acusaciones de fraude que ha lanzado la contraparte. Los manifestantes pidieron el respeto por los resultados del pasado 6 de junio y tacharon de inconstitucionales los intentos de Fujimori por impugnar los resultados. Por el otro lado, el lema Respeta mi voto se hizo popular entre centenares de manifestantes que respaldan a Keiko Fujimori y que advierten que se ha incurrido en un fraude electoral. Las personas que apoyan a Fujimori también señalan que con la victoria de Castillo se instaura el comunismo en Perú y advierten incluso que se han cometido faltas a las verdades de la campaña. Ante la tensión de la jornada, el Ministerio del Interior desplegó 3.000 policías para evitar incidentes entre los manifestantes de uno y otro bando. Si bien no hubo ningún altercado, incluso pese a que en Lima, ambas partes coincidieron en el casco histórico de la ciudad.